Hola, soy Diana Carolina Peñuela y los invito a ver el resumen de la ruta femenina del Campeonato Nacional en Apuro Pedal. La ruta femenina del Campeonato Nacional en Apuro Pedal. La ruta femenina del Campeonato Nacional en Apuro Pedal. La ruta femenina del Campeonato Nacional en Apuro Pedal. Luego de dos vueltas se dio la fuga del día que es la que estamos observando con pedalistas de diferentes regiones. Marcela Hernández de la Liga de Ciclismo de Antioquia que el día anterior consiguió la medalla de oro en la Crono. Ahí estaba también Lady López, Daniela Tortúa, también de Antioquia, Catalina Gómez de Caldas, Jennifer Medellín de Bogotá y Lorena Beltrán del Tolima. Ellas se fueron en punta. Llevan a tener un minuto de diferencia sobre el grupo principal que estaba esperando ya el cierre del circuito. Sin embargo, adelante se trabajó bastante bien conjuntamente y consiguieron mantener esa diferencia. Estamos viendo un sector de descenso. Esto es cerca del nuevo terminal de transportes de la ciudad de Tunja. Recordemos entonces que estamos observando el resumen del nacional de ruta en las damas categoría élite y sub-23. Preguntan algunos que por qué se hace así. Pues el reglamento de Colombia ha sido siempre conjunto las dos y luego se entregan en el podio las medallas. Estamos viendo pasar la fuga y ahora va el grupo comandado en ese momento por la Liga de Ciclismo de Bogotá que preside Jaime Silva. Hay varias ciclistas también del equipo Team Colnago CM de Antioquia. Ahí en el sector del viaducto el trabajo de las punteras. Hay que destacarlo precisamente porque el día de hoy fue muy importante para subirse al podio. A todas les convenía. Unas por la categoría sub-23, otras por la élite, entonces todas trabajaron conjuntamente en un gran esfuerzo. Aquí es muy difícil correr en Boyacá por la altura y el día de hoy sí que hizo un viento impresionante para estas pedalistas. Ahí está el grupo principal comandado por Paula Andrea Patiño que es del Movistar Team, ciclista del World Tour. Corre en Europa la de la ceja, la pequeñita, ahí está Paula Patiño comandando ese grupo principal de las damas que ya estaban rumbo hacia el final de la competencia. En la penúltima vuelta nos fuimos para el último repecho que era uno de los más duros para llegar a la Plaza de Bolívar. Ahí lo estamos observando, el trabajo de las pedalistas, del trabajo de Marcela, Lady, Daniela, Catalina, Jennifer y Lorena Beltrán que es del departamento del Tolima. El día de hoy ha hecho una gran representación de su región. Una ciclista bastante experimentada que el día de hoy ha lucido su patrocinador. El paso por la meta y ahora vamos con el grupo ya en la penúltima vuelta. Aquí sonaba campana para definir el podio. Vemos el paso fuerte de Diana Carolina Peñuela, de Paula Patiño, Camila Balbuena, Lorena Colmenares. Bueno, entre otras las que estábamos viendo pasar ahí en la penúltima vuelta. Vamos ya para el cierre del circuito. Y aquí está el repecho final antes de la Plaza de Bolívar y allí atacó Marcela Hernández, que es una gran ciclista del Carmen de Boral. El día anterior consiguió la medalla de oro en la Crono Sub-23. Y hoy ha ganado el circuito. Ahí la vemos levantando los brazos y coronándose como la campeona en la categoría Sub-23. Y luego arribaron sus compañeras de fuga, donde se impuso la ciclista caldense. Ahí la veíamos levantando las manos a Catalina Gómez. Nos vamos para el podio en la Plaza de Bolívar de Tunja. Aquí está Marcela Hernández, acompañada de una boyacense Lady López y Daniela Ateortúa de Antioquia. El podio Sub-23. Nos vamos con la categoría Élite. Aquí está Marcela Hernández, que también es una gran pistera integrante de la Selección Colombia. El podio Élite. Ahí está Catalina Gómez de Caldas, Jennifer Medellín de Bogotá y Lorena Beltrán del Departamento del Tolima. Resaltemos que Catalina Gómez nació en Neiva, en el Departamento del Huila, pero representa a Caldas. Se buscó desde el principio, se intentó y al final se logró dar. Fue bastante fuerte y dura esta carrera. Estuvimos desde un principio en fuga, en un circuito que era bastante largo. Pero al final logramos mantener esta fuga y llegar a la fuga compacta. Bueno, por eso más que nada estoy muy feliz. Es demasiado gratificante esto. Pero tengo que decir que tenía un equipo muy fuerte. Para mí, mi equipo era el que mejor estaba. Tenía las corredoras Sub-23 muy fuertes. Tenía una corredora Élite, que era Paula Patiño, también muy fuerte. Y que yo estuviera en la fuga, también tuvo que ver con ellas. Que desde la parte de atrás, en el lote, me brindaran ese apoyo. De todas, pues nos exigíamos mucho. Digamos que en el plan y el viento que estaba muy fuerte, pues a mí me ladeaba bastante, me daba duro. Digamos que tuve puntos críticos, pero me mantuve, me mantuve, guardé mi aire y ya. Bueno, pues realmente llevo muy poco en el ciclismo. Apenas llevo año y medio. Este es mi primer campeonato nacional. Estoy muy contenta, pues porque me ha costado mucho llegar hasta acá. Realmente, pues al poder venir acá, me tocó recurrir a una plataforma. Donde, pues varias personas aportaron a esa causa y logré llegar hasta aquí, pues con esos recursos. Se ha cumplido la prueba de ruta para las damas en la ciudad de Tunja, 90 kilómetros de distancia. Conjuntas Élite y Sub-23. Hay que destacar que se produjo una fuga con cinco ciclistas que trabajaron conjuntamente y lograron llegar al sitio de meta para definir el podio en cada categoría. En la Sub-23 ganó Marcela Hernández, que el día anterior consiguió la medalla de oro en la Crono. Ratifica así, pues que es una de las mejores ciclistas del país y muy joven. Del Carmen de Iboral en el departamento de Antioquia. En la Élite ganó María Catalina Gómez. Es una ciclista de Neiva en el Huila, pero representó al departamento de Caldas. La verdad es una ciclista que es sorpresa para todos. La hemos visto correr muy poco, pero el día de hoy ha conseguido ganar la medalla de oro. Este sábado se realizará la prueba de ruta categoría Sub-23 también en la ciudad de Tunja.